Antonio, ¿qué quieres decir cuando dices que no eres un empresario normal? Bueno, no sé, es posible que yo haya... Lo has dicho, lo has dicho, lo has dicho, lo he dicho seguro, lo he dicho seguro. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo entender que soy un empresario un poco atípico? Porque tengo muy claro que yo estoy aquí para servir, no estoy aquí para servirme de las empresas, ni de las personas que trabajan conmigo, estoy para indicarle cuál creo yo que es el camino, porque se puede definir un rumbo de acuerdo con el viento, con la marea, es decir, oye, queremos llegar allí, al norte, eso es lo que te proporciona la brújula, pero luego tú tienes que saber cuál es el camino más adecuado. Yo creo que el compromiso que yo tengo como empresario me hace no pensar en mirar mi propio ombligo, sino en cómo podemos nosotros poner nuestro conocimiento para ayudar a los demás y ayudar a la sociedad. Pero yo creo que por encima de un empresario de éxito, que lo eres, yo creo, Antonio, que tú eres un soñador, un gran soñador. ¿El Grupo Morera y Vallejo es el sueño de tu vida? El Grupo Morera y Vallejo es una plataforma de ilusión permanente, porque a través de esas empresas se ha creado algo que es fundamental, que es la cultura, la cultura empresarial, es decir, si tú quieres crecer, tienes que crear una cultura para que, aun cuando tú no estés, el espíritu que tú has creado sea autosuficiente, es decir, no tienes que estar permanentemente con el hacha, tienes que estar teniendo tiempo para afilarla. Por tanto, yo creo que la ilusión que yo estoy recibiendo en el día a día, en gran medida me la está proporcionando, hombre, pues un grupo que nace para ser útil. Y eso yo creo que es, bueno, es un sueño que se ha hecho en cierta medida realidad. Yo creo que con el café que vamos a tomar vamos a conocerte un poquito más, espero. Con Antonio Morera Vallejo vamos a tomar el último de los últimos cafés de la temporada. Están invitados. Están invitados. Antonio, aquí tomamos el primer último café allá por el mes de septiembre con Cristina Hoyos. Sé que viste ese programa. Sí, sí, sí que lo vi. Además, a Cristina Hoyos yo le entregué un premio de tantos que ella ha recibido, yo tuve el gusto de entregarle uno. ¿En el Festival de las Naciones? Sí, en el Festival de las Naciones, efectivamente. Es cierto. Así que, bueno, la unión, de alguna manera, con este personaje tan verdaderamente increíble, pues me llena de satisfacción. Primero fue con ella y el último de los últimos cafés es contigo esta noche, Antonio. ¿Tú, como Cristina, dirías a estas alturas de tu vida que me quiten lo bailado? Bueno, yo soy una persona positiva que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. O sea, no tengo asignaturas pendientes. En alguna cosa, como por ejemplo tocar la guitarra, esas son asignaturas que tengo pendientes, pero todo lo que he hecho yo creo que es una forma de comportar la vida de una persona, las propias vivencias, los errores, los fracasos. Es decir, que al final de la vida, bueno, soy lo que soy por todo lo que he vivido. Por lo tanto, es una tontería cortada. Vamos a pensar ahora, oye, me arrepiento de tal cosa o la otra. Además que la vida no me ha tratado mal, porque me dio, bueno, personas muy queridas a mi alrededor y me dio algo que es fundamental, que es la ilusión. Y entonces yo creo que esos son condimentos fundamentales. Lo demás tiene menos importancia. ¿Eres muy cafetero, Antonio? ¿Tomas mucho café al día? Bueno, disfruto mucho del primer café que me tomo por la mañana muy temprano, sobre las 7 de la mañana, que me tomo, pues, con Chari, un cafelito, mi mujer, me tomo una tostadita riquísima, con un buen jamón, que me tomo en el bar Guadalquivir, con el amigo Paco, que es un gran filósofo, y leo la prensa, que no he leído el día anterior. Por lo menos, bueno, me defiendo un poco los titulares y tal, porque es que hay poco tiempo, ¿no? ¿Te tomas el café por la mañana y ya no tomas más? No, no suelo tomar más, a lo mejor a mediodía, después de la comida, pero no, no es que antes tomaba mucho café, o sea, 4, 5, 6 cafés, y además solo, y eso no era muy bueno, pero ahora soy un poco más civilizado en ese sentido. Pues no sabes cómo te agradezco que a estas horas estés tomando el último café del día conmigo, porque supongo que a estas alturas ya nada te pone nervioso, ni siquiera el café, Antonio. Bueno, me pone nervioso muchísimas cosas, bueno, bueno, muchísimas cosas, y además me altero de forma positiva, o sea, quiere decir que a mí me gusta sentirme vivo, ¿no?, en muchos momentos del día, ¿no?, es decir, que a lo mejor, pues, exagero una situación cuando en realidad la tengo controlada, ¿no?, pero me gusta manifestar esa, de vez en cuando, ¿no?, esa apariencia de, bueno, de no controlar, pero en realidad lo estoy controlando. Digo una cosa, tú que eres el presidente de un grupo de empresas en el que están aproximadamente alrededor de 600 personas, eres el jefe de 600 personas, ¿de qué te sientes más orgulloso?, de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes más orgulloso? Más orgulloso, hombre, cuando yo miro para atrás, pues, yo quería hacer todo esto que he hecho, ¿no?, pero orgulloso me siento de haber sido persistente en mis deseos, ¿no?, o sea, yo he sido una persona luchadora, eso, de forma general, sí me satisface, porque, además, en este momento ya, pues, tuve las cosas de otra forma, pero al final sigo teniendo el mismo deseo de ir descubriendo cosas, ¿no?, y, o sea, yo soy un descubridor, esa es la realidad, y, bueno, pues, si tuviera que, no sé, que configurar algún papel, pues, yo me siento un soldado, o sea, me siento un soldado andaluz, que ha ganado muchas batallas, sí, he ganado algunas batallas, que ha ganado muchas batallas, sí, pero, bueno, me siento, me siento orgulloso de, vamos a ver, porque tampoco lo había pensado yo muchas veces, esta pregunta que tú me has hecho, yo creo que me siento orgulloso de no tener mucha, o sea, de no sentir vergüenza por alguna actuación, yo creo que eso es un tema importante, es decir, bueno, durante todo el tiempo, al final, sientes vergüenza de alguna actuación que hayas tenido, que tal, pues, yo creo que no, por tanto, eso es un logro, ¿no? Qué interesante eso acabas de decir, qué interesante, yo he tenido el privilegio de presentar alguna gala en la que tú has recibido un premio, ¿cuántos en tu vida, cuántos reconocimientos, cuántos galardones? Pero yo creo que el más importante fue en tu pueblo, en Chucena, el día que tus paisanos te dicen, Antonio, eres nuestro hijo predilecto, he buscado en el diccionario qué significa eso de dilecto, y te leo textualmente, que se ama o se aprecia con preferencia a otras personas. ¿Así te sientes en tu pueblo? Sí, la verdad que fue muy ilusionante el tener ese nombramiento, ¿no? Primero porque en 200 años, más o menos, que tiene Chucena, tan solo ha habido dos hijos predilectos, ¿no? Uno que es muy merecedor, y, bueno, yo soy el segundo. Quiere decir que se lo han pensado mucho, ¿no? Y de verdad que me compromete también, ¿no? Estoy bastante satisfecho, bastante orgulloso de la procedencia mía, ¿no? Y es un pueblecito pequeño, pero muy limpio, blanqueado, donde las personas son buenas, ¿no? Y donde, afortunadamente, pues no hay muchos problemas. Es decir, no hay muchos problemas, pues, ni de paro. Hay menos paro que en otra zona. Y la gente son felices. Y son felices también porque, a lo mejor, no necesitan tanto para ser feliz, ¿no? Es decir, que es un pueblo, es un pueblo-pueblo, ¿no? Donde, por la noche, pues, salen las personas, con la silla, en las puertas. Se ponen en la puerta, qué guapo. A recibir el airecito, y eso es muy agradable. ¿A la fresca? A la fresca, claro. O sea, en aquella, vamos, hace muchísimos años, pues, el pueblo estaba en otra zona, pero, bueno, cuando llegaba una enfermedad, pues, era tremenda. Y se desplazaron a una zona que es más alta que donde hoy está Chucena, que, bueno, pues, viene toda la brisa del mar. O sea, por la noche, tiene fresquito. O sea, que es una zona muy buena. Qué bien. Yo sé que para ti Chucena es muy importante. Se nota, además, porque hablas con compasión y mucho cariño. Tus padres fueron muy importantes. ¿Recuerdas a tu madre, Antonio, como una mujer fundamentalmente buena? Te lo he oído decir alguna vez. Mi madre era una mujer buena. ¿Reconoces que tienes parte de la bondad de tu madre en tu manera de ser? Bueno, es una aspiración maravillosa. Es decir, yo quisiera tener... Mira, el otro día me fueron tan amables en la escuela de la diplomacia y me hicieron un reconocimiento, me hicieron diplomático de honor. Y, bueno, la verdad que yo estaba pensando para mí, digo, yo creo que este premio, quien se lo merecía de verdad, era mi madre. Porque mi madre era la persona más diplomática y más verdaderamente buena que, bueno, que se puede conocer, ¿no? No solamente yo como hijo, sino también, por ejemplo, Chari, mi mujer, pues, tuvo, claro, la oportunidad de convivir con ella y mi madre, pues, la adoraba, ¿no? Es decir, y ella al revés. O sea, decir, ¿por qué? Porque era una mujer verdaderamente bondadosa, buena, que no dañaba a nadie. Era tan verdaderamente diplomática que no le, o sea, es decir, podía decir cosas, ¿eh? Buscando el agrado de, de, pero, o sea, de una forma natural, de una forma, porque ella no, no tenía ninguna necesidad de no, de no actuar tal cual era, ¿no? Y era una mujer que, bueno, que realmente tuvo mucho valor porque cuando yo tenía 10 años, ella, que estábamos en el pueblo y estábamos muy cómodos, pues, cogió a toda su familia y con mi padre, pues, nos vinimos aquí a Sevilla que esto era una tierra inhóspita, era cuando tú vienes en plan de cateto, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, oye, métete ahora en el colegio y esto es una tierra desconocida. Y, bueno, mis padres tuvieron esa valentía, o sea, que eso, porque allí estaban muy cómodos, estaban muy bien, en clase media tenían alguna finca, mi madre tenía una tienda de ultramarino, mis hermanas también tenían un taller de confección, estaban allí muy bien, y todos dejaron esa cierta comodidad para venirnos para acá, ¿no? Y yo era muy consciente en toda aquella época, ¿no? Es decir, que he valorado, he valorado esos esfuerzos, ¿no? Y tú crees, Antonio, que están los tiempos, sé que vas a entender la pregunta, ¿están los tiempos para ser buenos, para ir de bueno por la vida? ¿No vivimos en una sociedad que confunde la bondad con la idiotez? Este es bueno, pero es tonto. Sí, sí. Bueno, yo creo que la única razón que existe es pensar en los demás, tener empatía. Si tienes empatía en los negocios, posiblemente tengas éxito. Si comprendes las personas, a veces tú tienes que tomar alguna decisión que va en contra de tu corazón. En el mundo empresarial tienes que hacerlo, porque es anteponer la viabilidad de determinados proyectos a cosas que a lo mejor tú tienes que tomar, oye, pues esta oficina no funciona, y hay que cerrarla, y bueno, y es una pena, pero tienes que, bueno. Pero yo creo que la única razón que puede tener el ser humano es de pensar con generosidad en los demás. Esa, de verdad, creo que a mí, por lo menos, me motiva. Y no soy, no trato de aparentar ser bueno, tonto. Yo ni soy tan bueno, ni soy tan tonto. Porque yo creo que amor propio tenemos los andaluces, mucho, y cuando hace falta demostrar que somos gente valiente y gente tal, somos los únicos. Y cuando hace falta también demostrar que somos inteligentes, yo creo que le damos sopa con onda al más pintado. Y eso lo estamos demostrando todos los días. Por tanto, yo creo que la generosidad tiene una gran recompensa siempre, aunque no hagan las cosas pensando en la... O sea, yo he actuado y nunca he querido, vamos, nunca he pensado en recibir nada. Yo estaba más acostumbrado a dar, porque yo he sido muy innovador en el tema... Yo fui presidente del Consejo General de Corredores y de Agentes de Seguro en España, y yo inventé un montón de cosas para estimular a la gente. Ahora tú llegas a un acto y las mesas están nominativas y tal, pero aquello lo inventé yo, de verdad, hace 30 años, que resulta que nadie aceptaba con buen agrado esas indicaciones. Y un montón de cosas que, por simple, que parezcan, en aquella fecha eran complicadas. Ahora ya se toman con normalidad. Te preocupan, te impresionan las cifras de paro. Dices que te duele ver tanta gente con talento, tanta gente preparada, sin trabajo. Antonio, ¿tú has estado alguna vez sin trabajo? No, no he tenido ese disgusto. Yo solamente trabajé en una empresa externa, que fue Maffre, y trabajé mucho, y quise a esa empresa, y le tengo un magnífico recuerdo. Y luego me hice empresario y ya empecé con mis empresas. Te gusta definirte como el director de una orquesta maravillosa. No sé dónde lo he leído o lo he visto. Soy el director de una orquesta maravillosa. ¿Tu trabajo, entonces, en el Grupo Moreno y Vallejo, Antonio, es la de dirigir esa orquesta, que cada instrumento suene perfectamente, y que cada partitura emita su sonido lo mejor posible? ¿Ese es tu trabajo? Bueno, ese es el trabajo de un buen director. Yo no sé si lo seré, pero de cualquier forma, porque todas las cosas son más complicadas. O sea, la situación, y además también, al mismo tiempo, es muy difícil que una persona sea completo. Es decir, oiga, o usted es más descubridor, o usted es más de laboratorio, o usted es más... Bueno, yo pido tener un poquito de cada cosa, para hacer esa combinación. pero efectivamente es una máxima, porque el hacer que una orquesta suene como suena todo y cada uno de los instrumentos que forman parte, y que haya una persona que esté, bueno, pues, haciendo que eso sea maravilloso, pues, vamos, eso es increíble. O sea, que yo quisiera ser un buen director de orquesta. Oye, y dime una cosa con la sinceridad de estas horas de la noche, Antonio. ¿Y qué crees que piensan de ese director de orquesta, sus componentes? Hombre, pues, eso es también complicado, ¿eh? Eso es complicado porque nunca llueve a gusto de todo el mundo. O sea, es decir, tú tomas una decisión y puede que para la mayoría de las personas, pues, sea una... una... bueno, un derrotero conveniente para ese momento, ¿no? Es decir, yo lo que creo que no se debe, no es bueno cuestionar a ese director de orquesta, porque alguien ha creído que este era el adecuado, ¿no? O sea, lo mismo con las caravanas del oeste, ¿no? Pues siempre, oye, pues había un montón de personas y afortunadamente había un inspirado que decía, oye, pues por aquí hay que tirar, ¿no? Pero a lo mejor tampoco lo sabía. Lo cierto es que la intuición, el olfato, hace que juegue. Pero a mí no me ha preocupado mucho, de verdad, la opinión que los demás pueden tener de mí. A mí lo que me ha preocupado es hacer cosas, y lo digo muchas veces, que sean siempre publicables. Es decir, que cuando a ti alguien te pregunte algo, que tú tengas respuesta. Aunque sea tu respuesta, no tiene por qué coincidir, pero que sea tu respuesta. Eso es fundamental. Es decir, oye, este tema, bueno, esto es por esto, por esto y por esto. Oye, y este tema, pues, oye, se ha hecho por estas razones. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y además, algo que me que me sorprende de ti es que después de tantos años, después de tantos años, sigues manteniendo la misma ilusión, las mismas ganas. No te has cansado abriendo nuevas líneas de negocio. Sé que incluso en mi tierra, en Almería, estás ahora, y que te sigues levantando tempranísimo, Antonio Moreno. Y yo creo que no te levantas por la mañana. Pues me levanto a las seis. ¡Qué barbaridad! Y tienes, ¿qué necesidad tienes de levantarte a las seis de la mañana? La verdad es que tratan de convencerme, o sea, me quieren poner hasta un psicólogo para que me ayude a desengancharme del trabajo. Pero lo cierto es que para mí nunca el trabajo ha sido un verdadero trabajo. Para mí el trabajo ha sido una satisfacción, pero hay muchas cosas que también me gustan. Y cierto es que lo hago. Yo disfruto de mi familia, disfruto de algunos hobbies, como el tema de los caballos, el tema de... Siempre son cosas que también, al mismo tiempo, generan... El mar también te gusta, ¿no? Me gusta también. Pero buscando también el que esas aficiones sean buenas para otras personas. Porque, para otras personas y la propia sociedad, ¿no? es decir, a lo mejor me monto a caballo, pues, cuando tengo un poco de tiempo, que tengo poco tiempo. Sin embargo, hay un equipo de personas que están haciendo que eso sea como la orquesta. O sea, que cada animal haga su trabajo. Y ahora tenemos suerte porque un potro de los nuestros está en la final para ser seleccionado para representar España en las Olimpiadas de Brasil. Por lo menos es uno de los candidatos. Y, además, gana casi todos los concursos que se están presentando, ¿no? De doma clásica. Es decir, que cuando tú estás haciendo una cosa y la haces bien, pues, al final, tiene su recompensa, ¿no? Y la recompensa nuestra, aparte de esa belleza y aparte de todo eso, es que tenemos un equipo de gente que ya bien merece la pena de que tú hagas un pequeño sacrificio para que ellos tengan su medio de vida. Es decir, a mí eso me... Y ahí, por eso, me he metido en más de un tinglado. Claro, me dicen quienes te conocen, Antonio, que te gustan mucho los retos. Que te gustan mucho los retos. Incluso que te gusta vivir cierta sensación de riesgo. Por eso, hiciste tuyo el proyecto del Correo de Andalucía. Bueno, yo hice mío el proyecto del Correo de Andalucía porque hubo varias personas que supieron tocarme la fibra sensible, ¿no? Una de las personas, pues, bueno, desde el arzobispo don Juan José Asenjo, ¿no? A, bueno, pues, a personas, el mismo actual alcalde de Sevilla, ¿no? Juan Espada, muchas personas que decían, oye, debes de echarle una mano, hombre, tú puedes, tú tal, tú cual, y realmente el mundo de la comunicación está atravesando unos momentos muy complicados, pero muy, muy complicados. Ahora, yo tengo un propósito y es hacer que esto salga para adelante y tenemos que conseguirlo. La situación cambia y hay que tener una adaptabilidad a los cambios, hay que darse cuenta que ahora el público posiblemente quiera otra cosa y lo que es una información, la información, pues, bueno, la tienes por 50 caminos, no tienes que esperar que mañana salga la prensa escrita, por lo tanto, hay que ir transformando lo que es los diarios, los diarios... ¿En el futuro del Corredo Andalucía, perdón, Antonio, ¿el futuro del Corredo Andalucía es de menos papel, por ejemplo? Sí, yo creo que las noticias como tal va a seguir durante un tiempo y tal, pero al final las noticias diarias las percibimos ya por otros medios, vía internet es lo que está creciendo, aunque realmente tendrá que haber un cambio grande porque en internet se paga poco y por tanto no son viables los los proyectos que hay ahora mismo el mismo proyecto de la televisión es un complemento para nosotros muy bueno el mismo tema de la radio que queremos incorporar porque queremos ser un multimedia y queremos ser el único un multimedia o por lo menos el primero que esté en esta zona. ¿Lo de la radio sigue para adelante? Sí, 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 sigue. Estamos pendientes también que por parte de la Junta de Andalucía saquen esa posibilidad de adquirir una emisora y tal, y mientras tanto es posible que no muy tarde lo podamos poner incluso a lo mejor online como primer paso. Pero yo creo que todo esto hay que transformarlo que es muy complicado que hay que ser valiente y no sé si nosotros seremos los primeros que digamos oye, esto lo vamos a cambiar pero lo vamos a cambiar de una vez por todas porque es cierto es que bueno, yo creo que la comunicación hay que seguir comunicando hay que comunicar de otra forma hay que bueno, pues seguramente escribir de una forma que le apetezca al lector y que sirva de reflexión y mientras tanto pues esa transformación es muy muy complicada. Tengo una curiosidad Antonio Morera Vallejo ¿ve mucho el correo televisión? Sí, sí lo veo dentro de que tengo poco tiempo y además bueno, yo sé lo que necesitamos es decir, yo sé lo que nos falta que nos faltan muchas cosas pero también que lo que estamos haciendo se necesita mucho sacrificio o sea este mismo programa tuyo pues fíjate la cantidad de personas que están detrás de las cámaras preparándolo todo es decir que esto parece que es sencillo y no es sencillo esto es muy complicado el hacer que una entrevista buena llegue al usuario pero claro es bonito cuando tú lees un artículo bueno o cuando estás viendo una entrevista agradable que te esté sirviendo para algo pues tú la ves por tanto no tengo mucho tiempo de ver la televisión pero sí que antes de acostarme pues le doy un repasito y bueno y os veo a todos vosotros permíteme la pregunta y si algún día que imagino que sí si algún día estás en tu casa y ves haciendo zapping la primera o antena 3 o tele 5 ¿sientes algo parecido a la infidelidad con el correo televisión? hombre la verdad es que si alguna vez me pongo a pensar digo bueno digo oye ¿por qué veo? bueno este es otro planteamiento yo creo que de cualquier forma todo lo que tiene lo que tiene ámbito local tiene un cierto resurgir esa es la realidad porque la gente les gusta o sea el informativo que nosotros hacemos a las 8 de la noche que eso es un esfuerzo increíble el que tenemos que hacer es un gran informativo claro pero efectivamente las personas o sea yo no suelo llegar tal pero me da un poco de coraje y si oye vamos a intentar de llegar y vemos el informativo ¿no? ¿por qué? porque estás viendo cosas que están pasando cerca de ti y yo creo que eso tiene un gran atractivo nosotros lo que tendremos es que incorporar programas que ya tenemos algunos este que tú haces es uno de ellos de calidad es un eso la gente lo quiere amén de que nos tiene que llenar de satisfacción el esfuerzo que se hace en pros de la Semana Santa en pros de los temas culturales nuestros yo creo que el ayuntamiento no es consciente del esfuerzo que hace el Correo de Andalucía por hacer que la imagen intachable de todos los que forman parte de esa gran manifestación bueno pues nosotros estamos contribuyendo con un gran esfuerzo de tipo económico porque porque todo esto vale mucho dinero hacer que bueno que en 200 países muchas personas pues vean el Correo Televisión retransmitiendo pues las cofradías la Semana Santa es que el Correo Televisión como estás contando a través de internet se ha convertido en un palco para asomarse a la Semana Santa de Sevilla desde todo el mundo Antonio no quiero que se acabe este último café le decimos antes que para ti la familia es muy importante tu tu mujer Chari tu hija Rocío forman parte de tu vida naturalmente pero también de tu proyecto empresarial están en el grupo Morera y Vallejo tener como jefe al marido y al padre es una ventaja o es un inconveniente yo creo que debe ser un inconveniente muy grande tengo otra hija mía que también está trabajando en el sector seguro con nosotros que es Lourdes y Francisco Antonio que es mi hijo que está llevando nuestras fincas agrarias tiene una una responsabilidad de criar unas naranjas verdaderamente maravillosas que se exportan y que bueno tienen su quizá ellos lo tienen vamos Francisco Antonio lo tiene un poquito más sencillo porque el campo depende un poco más de Dios oye la climatología luego pues también oye el mercado tal pero hay que hacer las cosas bien y yo creo que eso tiene de cualquier forma tiene menos estrés el campo que la competitividad que tiene pues los medios de comunicación el seguro como tema fundamental ¿no? es decir que yo creo que no es más fácil yo creo que son personas muy valiosas yo tengo suerte de que estén cerca de mí mucha suerte o sea es decir nosotros no tenemos gracias a Dios ningún tipo de fricción tenemos un objetivo y todos vamos en esa misma dirección y a veces pues bueno pues soy yo el que pongo corta pisa de decir oye venga asumir esto tal porque yo soy un loco del trabajo y tampoco yo debo de esclavizar a los demás ¿no? que son momentos distintos Antonio te agradezco que hayas venido a tomar este último café de la temporada te agradezco y quiero hacer públicamente tu invitación para esta serie de programas para un programa básicamente de entrevistas de charlar de conversar yo creo que la entrevista alguna vez lo hemos hablado es la esencia de la comunicación dos personas que se sientan a hablar y que se regalan tiempo para compartir sentimientos e impresiones te agradezco mucho la invitación para este programa y déjame decirte para terminar yo creo sinceramente que tú eres un hombre con estrella seguramente porque tu virgen de la estrella patrona de Chucena está pendiente de ti pues muchas gracias espero que sea gracias gracias por venir esta noche ha sido un placer estar con ustedes esta temporada no olviden tomar un café el primero el último el del medio con sus amigos con la gente que usted quiere porque en definitiva será una manera de comunicarse de regalarse tiempo y yo creo que de quererse muchas gracias ha sido un placer buenas noches chau y Gracias por ver el video Gracias por ver el video